¿Qué es la modalidad intensiva? Feliz de estar acá. Llevo ya un tiempo prolongado, viniendo con la modalidad intensiva una vez al mes, tratando de llegar a esta provincia tan fantástica que como todas las demás argentinas les cuesta por ahí recibir capacitadores que ejercen en estas disciplinas de manera continua. Bueno, nosotros formamos consultores en protocolo con una mirada muy importante en organización de eventos. Aclaro esto porque generalmente las personas asocian el protocolo solamente con el mundo oficial y la realidad es que todos tenemos que organizar el cumpleaños de 15, alguien de la familia. Es mucho más abarcativo de lo que la gente se imagina. Exactamente, exactamente. Lo podés hacer por gusto personal para saber, ser un buen anfitrión o un buen invitado, hasta poder desempeñarte y trabajar en cuestiones como puede ser el servicio de restaurantes, hotelería, organizadores de reuniones y eventos. Es una disciplina muy interesante, amplia e importante para una provincia como esta. Más en una provincia que recibe a muchos turistas, estamos en temporada receptiva, invernal ahora. O sea, ¿qué es lo que notás de misiones? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que le hace falta? Bien, qué pregunta. A ver, tiene sin duda una calidez propia de una provincia que recibe de manera continua visitantes. Y creo que también podría mejorar notablemente todos los detalles que integran y hacen a un gran anfitrión. Me ajusto a la charla de esta tarde, a la cual aprovechemos para invitar a todos los misioneros a asistir. Tiene que ver con ser un gran anfitrión. El gran anfitrión se ocupa de detalles como saber invitar. O sea, la invitación tiene que ser formal o informal. La puedo hacer por mail, la puedo hacer por carta o por WhatsApp, que ya ahora es un medio de invitación. Claro, puede ser más distendido, digamos. Totalmente, pero tiene que ver con el tipo de reunión, el saber retribuir o no. Hay situaciones que como argentinos nos encantarían poner los símbolos patrios, van o no van. Hay que ponerlos y los ponemos de qué manera, que no sea un maltrato a nuestro símbolo y al que acompañe. Puede ser de una institución o de la provincia o de un visitante ilustre. Vamos a ver también cómo se pone una mesa. Realmente tenemos claro qué necesitamos para que esa mesa sea coherente con el tipo de menú que voy a ofrecer. Hasta qué me pongo. Digo, el vestuario también tiene un protocolo y tiene que ver con el grado de informalidad o de formalidad de las reuniones que yo hago o asista. En ese sentido, existen diferentes orientaciones. Sí. ¿Cuáles son estas orientaciones? Bueno, si vamos particularmente a la disciplina de formal e informal, ahí hay un abanico enorme. Si vamos a un nivel institucional, no es lo mismo, digamos, desde el vestuario o el protocolo. Si es corporativo, te vas a dedicar a los negocios o a las empresas. Si es social, cambia notablemente. Y si es el mundo oficial, es un protocolo estricto que cumplir. Y ahí ya tenés un abanico y unas opciones tremendas a la hora de querer capacitarte porque infinitos temas que uno puede aplicar a su vida de relación. Y también tiene que ver con la gente que acude, digamos, ya sean desde gobiernos de la provincia, como estuve viendo en tu currículum, también distintas marcas de renombre y, bueno, cadenas de hoteles. Es muy amplio, como bien decías. Es que un consultor en protocolo tiene un mercado tan interesante que no tiene límites. Yo en estos 25 o casi 30 años de trayectoria, desde trabajar en obras de teatro en la calle Corrientes, tratando de tener una mirada protocolar de la obra y corrigiendo situaciones, desde la puesta en escena hasta el vestuario de la época. Me ha tocado hacer una mirada sobre Amadeus y al principio, digamos, el creador de la obra había puesto gestos o vestuarios que no iba con la corte de Viena del 1500. Todo eso se pudo corregir a tiempo. Desde la televisión, ayudando a artistas a desempeñar determinados roles, hasta desfiles de moda, cómo armar un desfile, cómo se hace una producción. Todo tiene un protocolo, todo tiene una disciplina, una forma o un orden que cumplir. El mundo de la gastronomía es, sin duda, un mundo muy protocolar. Entonces, desde cómo se arma un menú protocolar, gastronomía, bebidas, desde un simple descorche de botella hasta cómo ofreces una copa, que ya hace años que no podemos decir la palabra champagne, que tiene que ser espumoso. Bueno, vemos terminología adecuada, la oratoria, la necesidad de aplicar esa cortesía verbal que es necesaria para este mundo de relación y de respeto. Es infinita la cantidad de cosas que uno puede aprender y aplicar a su vida social y a su vida profesional. Quizás sin darte cuenta ya me vas nombrando cosas propias, digamos, que te han sucedido a vos y situaciones en las que has tenido que trabajar en ello. ¿Qué me contás de tu experiencia? ¡Uy! Un resumen de tu experiencia. Pero tengo una anécdota muy divertida que hace más de 20 años yo viví en Estados Unidos y en una reunión social, en un cóctel, conozco a un astronauta que había nacido en la Argentina, vivía 15 años en la Argentina, pero después sus papás fueron a prueba de suerte a Estados Unidos y él de chiquito dijo yo quiero ser astronauta, como tantos chicos, y llegó, era astronauta. Entonces, charlando sobre nuestro país y lo que extrañábamos los dos a la Argentina, dijo a mí me encantaría regresar, pero bueno, hay un protocolo muy importante para que yo pueda salir porque los astronautas son considerados funcionarios, tanto como un secretario de Estado. Entonces, mi desafío, porque si me ocurrió en ese momento decirles que eres que te llevemos a la Argentina, que eres que yo me ocupe de ver cómo llevarte a Buenos Aires y a tu escuela, de la primaria y demás, situación que de una simple charla terminó siendo un viaje oficial a Buenos Aires, que lo logré, pero me tuve que sentar a hablar con el director de la NASA, tuve que cumplir con un montón de normas protocolares para que lo pudiera venir. Hubo todo un desglose detrás. Pero tremendo, hasta hay determinados países que no pueden recibir regalos que superen X cantidad de dinero en dólares, bueno, hasta chequear que nadie le hiciera un obsequio mayor a eso porque lo ponían en riesgo, su vida profesional, fue una experiencia divina, lo han nombrado ciudadano ilustre en la Argentina, ha ido vestido de astronauta a su colegio, le ha podido saludar a todos los niños diciendo que los sueños se persiguen y se cumplen, que no hay nada imposible, él soñaba con ser astronauta y llegó. Y desde mi disciplina, desde el protocolo, yo formé parte de ese momento. Es una pequeña parte de todo lo que se encarga y todo lo que puede hacer un, digamos... Un especialista. Un especialista en el protocolo. ¿Vos cómo iniciaste en tu carrera? Yo descubrí el amor por el protocolo trabajando. Ingresé en la cancillería a trabajar a los 21 años y me di cuenta que amaba todo lo que sucedía ahí porque todo era ordenado. Desde ir a buscar una autoridad a la puerta y acompañando a esa persona en el ascensor, dándole mi derecha, caminando por el pasillo por un lado y abriéndole la puerta porque la máxima autoridad y ta, 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 ta. Dije, esto me fascina. Y ahí dije, bueno, voy a... Yo ya tenía una carrera que era diseño gráfico y dije, voy a especializarme. Como nos sale el traslado a Estados Unidos, aproveché mis años allá para estudiar en Estados Unidos protocolo y ceremonial e imagen corporativa y pública y después cuando regresé ya me hice cargo de lo que es la materia protocolo para los diplomáticos argentinos dentro de la cancillería. Estás a cargo de una academia en Buenos Aires. Sí, desde el 2001 dirijo el Centro Diplomacia que fue la primera escuela de protocolo de la Argentina que la fundó la señora Delfina Mitre, nieta de un presidente y tuve el honor de que me cediera la dirección y bueno, hoy ya la academia tiene mi nombre. ¿Cómo es que se desarrollan las actividades dentro de la academia? La academia en Buenos Aires tiene un sistema de cursada regular, van una vez a la semana durante un año y ese formato de manera intensiva, digamos, como no lo podemos cumplir, aquí no puedo venir todas las semanas, los mismos temas sí los tratamos mes a mes. Entonces nos reunimos un día al mes aquí en Misiones, en Posadas, para poder facilitarles a ellos la experiencia, el conocimiento, despertarles la curiosidad para seguir aprendiendo. Hablamos mucho sobre los errores que todos cometemos y cómo se pueden realmente subsanar o los que no se pueden subsanar y la consecuencia es grave. Y estamos formando aquí, en Buenos Aires por supuesto, en Rosario, en Misiones, en Corrientes, consultores que puedan abarcar todo tipo de situación profesional, desde un canal de televisión hasta un restaurante y sin duda, y es más que necesario, una intendencia, un municipio, una gobernación. ¿Qué es lo que se ofrece en la academia? ¿Hay distintos cursos? ¿Hay distintas orientaciones? Como bien te lo preguntaba hoy. Sí, social, corporativa y oficial, sin duda. Esa es una rama del ceremonial protocolo, con sus especializaciones y también imagen personal y pública, como los dos troncos importantes de las columnas vertebrales de lo que es una imagen profesional. Si pudieras comprimirlo todo en una moración así cortito, ¿cómo explicarías de qué se trata cada uno? Bueno, creo que del curso de protocolo ya hemos hablado estos minutos, así que podría decirte que el protocolo tiene que ver con las disciplinas de orden y de forma, si uno aprende esas disciplinas y cómo llevarlas a cabo. Imagen personal y pública es el desarrollo de tu imagen personal dentro de un mundo profesional y cómo afecta el desconocimiento, tu imagen y cómo puede hacer que después de 20 años de tratar de llegar o alcanzar una meta por tu autoboycott sin darte cuenta, perdiste toda oportunidad en cuestiones de centésimas de segundo. Eso sería lo que es imagen. Y luego tenemos especializaciones de manera permanente, como puede ser oratoria, que es sumamente importante el arte de la conversación, del discurso, de lo que es media training. Bueno, no es tan fácil improvisar y realmente hay que conocer las técnicas para sentirte tranquilo y poder transmitir lo que deseas. Más allá de eso, tenemos todo lo que es el arte de recibir, que no es fácil recibir en casa porque uno se pone nervioso, a veces cree que no tiene las condiciones necesarias para ser un buen anfitrión. Nosotros desde la creatividad vemos todas las opciones para ser un buen anfitrión. Y el arte de recibir tiene que ver también con conocer, cómo se recibe, por ejemplo, a otras religiones, cómo se recibe a los veganos, cómo se recibe con alimentos que yo puedo desconocer, como las trufas o la carne de casa, o situaciones que yo pueda sumar. Para prever, claro. Exacto. Que puedo sumar a mis conocimientos y el día que por trabajo o un amigo, por cuestiones de salud, se convierte en celíaco, yo puedo saber cómo ser un gran anfitrión. Entonces, todo viene de la mano de lo que es recibir con arte, que son especializaciones. También tenemos protocolos para niños en vacaciones de invierno, que hacemos siempre en Buenos Aires. Ya llevamos 11 años dedicándonos las vacaciones a los niños, a la hora del té y a la hora del almuerzo, donde hacemos un recorrido de lo que es ser una persona de bien, los modales, la etiqueta y el comportamiento de la mesa. O sea, comemos todos juntos, manipulamos distintas situaciones como solamente un tenedor o tenedor y cuchara o tenedor y cuchillo. Aprendemos desde muy pequeñitos a tomar la copa por el pie, por el tallo, para que no se acostumbren a tomar la agua o agarrarla de una manera equivocada. Durante el año tenemos situaciones que, más allá de estas dos carreras importantes, tratamos de incorporar y de que la gente pueda tomar a lo mejor con una modalidad más intensiva o corta o breve, como Modos y Modas, que es un curso de ocho clases nada más, o como culturas comparadas para aprender otras culturas y otros protocolos en distintas épocas del año. ¿Son muy convocadas estos cursos? Sí. ¿Sí? ¿Atraen a mucha gente? Es muy atractivo. Es raro que una persona no sienta curiosidad por saber cómo recibir a un chino en tu casa, o a un musulmán, o a una persona de Serbia, que decís, a ver, jamás me va a pasar y no sabés. No sabés si por negocios necesitas recibir en casa y hay cuestiones que pueden hacer fracasar tu trabajo. Lo mismo que lo del astronauta, nunca sabés en qué momento... Jamás me imaginé que iba a estar con un astronauta y mucho menos... Siempre recuerdo a mi mamá que de chiquita me mandaba a estudiar inglés y yo detestaba ir a estudiar, detestaba. Y a propósito, no estudiaba nunca, me sacaba cero, cero, ni uno, cero en todos los exámenes. Y yo decía, ¿para qué se iba a vivir en la Argentina? ¿Para qué necesito inglés? ¿Para qué necesito inglés? Bueno, el día que entré... Te vengas siendo más útil de lo que pensabas. Cuando entré a la cancillería, me di cuenta que lo que había aprendido en la escuela no podía ni siquiera funcionar el primer día de trabajo. Así que tuve que estudiar de modalidad intensiva y ahí me di cuenta de la necesidad de ser curioso en la vida y de que esa curiosidad te va a llevar siempre al conocimiento. Estar abierto a nuevas posibilidades. Absolutamente, porque el techo te lo pones vos. Siempre en la vida. O sea, uno busca... Uno es el dueño de su historia, de su destino. Así como cuando vemos en la clase de imagen los tipos de cuerpos. Yo siempre les digo que el cuerpo, la definición de qué es el cuerpo, es la geografía dinámica que expresa tu historia. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Le diste de comer sano o no le diste? Una alimentación saludable. ¿Hiciste deporte o no hiciste nada? Pues el resultado es tu cuerpo. Esto es lo mismo. ¿Qué hiciste con tu vida? Es el resultado de tu éxito profesional. ¿Vos te considerás una persona quizá muy quisquillosa y por eso es que arrancaste con esta curiosidad y llegaste a donde estás? No, no. Creo que el término quisquillosa no. Creo que siempre fui curiosa. Siempre. De hecho, cuando era chiquita siempre decía que yo quería hacer cualquier cosa menos maestra. Y soy maestra, ¿no? Pero creo que me llevó a ser docente esta curiosidad permanente que tengo por saber algo más de algo. Recuerdo una... Yo trabajé muchos años con la Nata, con Jorge la Nata en la radio. Un día la Nata, hablando con un político, y a modo de ejemplo dijo, bueno, sería interesante saber, no sé, la historia de un vaso. A la columna siguiente yo les llevé la historia del vaso, desde cuándo se usa el vaso, cómo se llamaba el vaso de la antigüedad, cómo se transformó, cómo pasó por los distintos materiales hasta llegar a ser lo que hoy usamos como contenedor de nuestras bebidas. Todas esas situaciones me resultan muy interesantes. Hay alguna palabra y voy al origen etimológico. Quiero saber quién la creó, por qué se utiliza. O sea, me parece... Desafíos permanentes. Desafíos permanentes. Eso es en lo que trabaja un especialista en ceremonia. Uy, sí. Tenés un desafío permanente, continuo, de hacer las cosas bien.